Sí, la verdad que hace instantes recibimos esta distinción, este halago para el grupo, tiene que ver con este gesto solidario que tiene Copleros desde hace 11 años ya, con la guitarra por la paz, de fines solidarios, como lo conté recién, que nació allá por diciembre del 2013, luego de los saqueos que hubieron en la ciudad y en otros lugares, así que, bueno, algo que ha nacido espontáneamente y ha ido creciendo, y hoy tiene estas cositas que son reconocimiento y que son un estímulo a nuestro trabajo. La verdad que es un halago, un orgullo, si bien es cierto, uno no trabaja para eso, lo hace de manera, como dijo mi hermano, espontánea, ha salido de una idea de él, justamente de mi hermano, a hacer la guitarreada y, bueno, han pasado tantos años y la verdad que es un orgullo que nos reconozcan este trabajo. Sí, así es, sobre todo por la labor que vienen realizando con una de estas actividades tan importantes como ha sido la guitarreada por la paz, comentó de dónde surgió, cómo salió y todo lo que hacen en beneficio de la comunidad. Así que creo que en eso es digno, sobre todo, reconocer a la gente cuando hace estas tareas nobles y de corazón y sobre todo acompañando el deseo siempre de paz en nuestro mundo y en nuestro país. Así es, creo que es importante eso, esta salió casi a fines del año pasado, así que lo importante sobre todo es que por unas cosas u otras se pudo ya coordinar la entrega del mismo con la gente de Copleros, así que sobre todo destacar eso, la gran labor que viene realizando este grupo y esto que tiene tan sentido en su alma caritativa y solidaria de mostrar justamente que se puede hacer una guitarreada, que se puede hacer una guitarreada en este caso por la paz y que muchas de las cosas que se obtienen o se consiguen son en beneficio o en pos de alguna escuela, de alguna cooperadora, de algún instituto. Así que creo que en eso es una gran tarea noble y es fundamental desde este consejo resaltar esa participación que tiene la gente en cuestiones tan desinteresadas que ayudan justamente a la comunidad.